La campaña para las elecciones legislativas en nuestro país llega a su fin dentro de dos días. Mali, ex colonia francesa, tuvo una exitosa transición hacia la política multipartitaria en 1992, después de tres décadas de mandato autoritario. Mali es uno de los mejores ejemplos de Estado moderno construido sobre la base de una enorme multitudinidad de etnias, lenguas distintas y sensibilidades culturales contrapuestas. En sus elecciones democráticas compiten media docena de partidos políticos y numerosos candidatos independientes. La elección se realiza en dos vueltas. En la segunda solo compiten las dos listas más votadas. Mali. Mali. Gracias por ver el video Mi deseo más ferviente es que las elecciones transcurran con normalidad, con transparencia y que no haya fraude Los políticos quieren trepar Si van a estar con el pueblo, deseo que ganen Pero si no están con el pueblo, yo no les apoyo Lo que yo creo es que la política, bueno, cada uno busca su propia victoria Señoras y señores, buenos días Escuchan Radio TV en el 104.8 de Rial Como saben, estamos en campaña electoral hasta el 14 de julio Para el debate de hoy, hemos invitado a dos candidatos muy conocidos A mi derecha se encuentra el señor Ibrahim Berté Y a mi izquierda se sienta el director de esta radio, el señor Mohamed Kimbiri ¿Les preocupa a ustedes la posible falta de transparencia de estas elecciones? Unas elecciones en África, sean del tipo que sean, están siempre bajo sospecha ¿A qué se debe esto? Al hecho de que, a menudo, la administración y el Estado son utilizados al servicio del partido en el poder Yo puedo citar otros La población está frustrada Si me preocupa la transparencia de estas elecciones Puedo decir que sí Estoy inquieto ante la transparencia de estas elecciones No se puede ser juez y parte Los ayuntamientos se involucran Pero lo que quieren es que sean sus partidos los que dan Ibrahim Berté es candidato a diputado por el Comité Nacional de Iniciativa Democrática Partido político que encabezó la oposición a la dictadura militar Es abogado y fue activista de primer orden en la lucha por la democracia en Mali Durante las décadas de los 80 y 90 Se presenta a las elecciones por segunda Hoy en día, en Mali, es hora de que los gobiernos comprendan que ya no es necesario que nadie salve al pueblo Que no se le puede privar de su poder de decidir cuándo cambiar si lo estima necesario al gobierno de turno Voy a servir a mi país para que el día de mañana exista una buena formación a nivel de escuela Para que haya empleo, para que la sanidad sea de todos Para que haya leyes que combatan la corrupción y la pobreza Lo que necesita Mali es lo que necesita África Mohamed Kimbirí es fundador del Alto Consejo Islámico de Mali Y secretario de la Asociación Islámica para la Salvación Se presenta a las elecciones por primera vez Defiende la ley de Dios, la Sharia, como única norma de Estado Pero participa y acepta el juego democrático Un equilibrio de difícil traducción Que está en el origen de muchos de los conflictos políticos de los países africanos con mayoría musulmana En Mali, el 90% de la población El problema de Mali es que gana el que más dinero maneja Nuestros socios, nuestros correligionarios que están en las mezquitas Nos votan porque confían en nosotros Y no porque le regalemos camisetas, o té, o sobres con dinero Mi partido es un partido democrático Un partido que defiende el carácter laico del Estado Si la corriente islamista desea expresarse por la vía democrática No creo que ello deba de ser prohibido Detectar y mostrar tal y como es el síndrome patológico más sutil De conformidad con la ética islámica Ese es mi programa Gracias señor Berté, señor Kimbidi ¿Creen que las mujeres deben ser tratadas en igualdad de condiciones que los hombres? Respecto a mi filosofía Me gustaría decir que al contrario de lo que se piensa La mujer no es maltratada y despreciada en el islam Puedo asegurar que es lo contrario El islam ha dado a la mujer un estatuto nunca antes igualado por una sociedad humana Yo creo que, por lo general, los derechos de la mujer son indisociables de los del hombre Son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a nuestra integridad física Por ejemplo, los hombres gozan ejerciendo su tutela sobre las mujeres Y la educación está pensada para los hombres Bueno, es el vídeo de mi mensaje para las elecciones Lo pongo y luego me decís qué pensáis ¿Qué te ha parecido? ¿Está mal? Bueno, no está mal Has tratado muy bien el tema social, pero podrías haber profundizado un poco más No es fácil Por el hecho de que no queda espacio para la vida familiar El marido está siempre ausente No es fácil, no es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Creo que esta es una lucha que nos incumbe a todos Es mi propia lucha para que el día de mañana cualquier ciudadano, independientemente del puesto que ocupe Si es valiente, capaz de trabajar por el bien del país, pueda hacerlo Y que si, en algún momento, el pueblo decidiera echarlo diciendo No queremos saber más de ti, que deje su puesto sin causar problemas No queremos saber más